Esta es una oportunidad que tenemos para reunirnos, para celebrar algo que es común, como es el cumplir años de servicio en una institución de esta naturaleza pública que nos acoge y que nos permite como funcionarios desarrollarnos tanto en lo personal como también en lo profesional. Cumplir años no es una tarea fácil y cumplir años de trabajo es una tarea aún más compleja. Sobre todo cuando uno hace una entrega con carisma, con compromiso y yo creo que cada uno y cada una de las funcionarias que hoy en día han cumplido desde 10 hasta 50 años de servicio lo han hecho siempre con ahínco, con compromiso, pero creo también con el agradecimiento de una oportunidad que esta institución nos otorga. Me siento feliz, feliz, no sé cuánto más, pero creo que ya he cumplido una etapa. Creo que lo que se hizo hoy me deja más que orgulloso. En forma simple siempre trabajé, no fui, andaba mostrando todas las cosas que hice, sino que lo hice siempre por la universidad, en mi casa o segunda casa. Siempre ha sido así. Es algo muy bonito, es una ceremonia que a uno la sigue comprometiendo con la universidad, a trabajar por ella y muy bonito, en realidad es una actividad muy bonita y además que une a todos los funcionarios y académicos de la universidad. Agradecer yo, yo agradezco mi institución, porque soy egresado de la Universidad Técnica del Estado, que es la mamá de esta, me formé en ella y tuve la fortuna de que trabajando en ASMAR se me ofreció la oportunidad de venir a jornada parcial y a partir de ese momento me pude apreciar que tenía una vocación por la docencia. Me ofrecieron venir a jornada completa el año siguiente y aquí estoy todavía, 50 años en ella, en que he tenido lindas vivencias, he visto el desarrollo de esta institución, he formado muchos amigos, amistades, trabajamos en un ambiente laboral agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!